Un adolescente de 17 años se ha declarado culpable de crear una catástrofe en Moab luego de que fuera responsable del incendio que destruyó ocho viviendas. Este joven tenía 16 años cuando recibió cargos por causar un incendio y ahora ha sido juzgado por la Corte Juvenil del séptimo distrito por generar una catástrofe considerado un delito menor de clase A. A causa de ese siniestro, 150 personas tuvieron que ser evacuadas y decenas de ellas, incluidos residentes y bomberos, fueron tratados por inhalación de humo. La manera de cómo comenzó el incendio aún no ha sido revelada, nosotros lo mantendremos al tanto.